Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa cae Como el atardecer, te lo voy a esconder De tu boca, cóctel, yo me emborraché En cuatro la posee, adentro se le ye La diabla tiene a su bandida, por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Que eres mía, no lo asimilo La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, eso sufre oído Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer Que le dé dolor, eh Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme, le pido a Dios Ya te lo agradezco Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee Que se hace, recuérdame Donde sea que estés Que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar De tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda llena en su blusa Yo me voy a caer como el aternesier Te lo voy a esconder De tu boca costel Yo me emborracheo En cuatro lados posee Adentro se lecier En mi cabeza se quedó Aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez de vuelta a New York Aquella posee Me muestro en otra posee La bellaca, su mirada la delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la mujer la puerto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quien ahora te lo mete Como si fuera su moto ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme Le pido adiós Y hasta los ángeles Que siempre te Me cuide en todo lo que desee Es hacer Recuérdame de donde ser Aquí estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tu de nube Sin jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tomar ese tacto En tu agua Toda Chanel Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder Dejarle tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Por ser Adentro se De ser Antes de 그거 ¡Nada! ¡Suscríbete!